En entrevista para Noticias del Congreso, la diputada Marta Tagle destacó que México fue el segundo país en poner su carta de intención sobre el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Desde la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, esta convención es obligatoria para nuestro país. Entonces, en ese sentido, aunque las recomendaciones no sean totalmente vinculatorias, o sea, sí México tiene la obligación de presentar una respuesta. No son vinculatorias en el sentido de que no puede sancionar al país, pero sí le puede hacer recomendaciones en el sentido de qué medidas tomar con respecto a reparar los daños en materia de desaparición forzada. Las familias de las personas desaparecidas por lo menos tienen 10 años batallando porque se aceptara la entrada y el reconocimiento del Comité de Desapariciones Forzadas. Y por eso es que nos parece que, sobre todo por la lucha que han hecho las familias, es importante que el Senado esté aprobando esta participación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. Hay mucho trabajo por hacer, pero de entrada es una buena noticia, sobre todo para las familias que están buscando a personas que han desaparecido. Sin duda no es suficiente, las recomendaciones no necesariamente se cumplen a cabalidad, pero es un paso importante en camino a lo que se requiere, que es hacer justicia en materia de desapariciones forzadas, para obligar al Estado mexicano a cumplir con su responsabilidad, a garantizarle la reparación del daño y, sobre todo, el conocimiento de la verdad. Las personas que buscan a las personas que han desaparecido.